De nuevo estoy de vuelta, pues se la da ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñitas secas, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche me teje en un altar. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del Sausal. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sola dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sola dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va.